Suelo vivir por la noche, y a veces el sol y la luz de los coches Las luces son esos que van molestando, pa' que no te vean, pa' que no te vean Sueño que voy caminando, se acaba el camino, yo sigo volando Hay una montaña, me estrello con ella, pa' que yo la vea, aunque yo la vea Y si perdemos el valor del tiempo, y si olvidamos todo lo aprendido Y si salimos a tomar el aire y no lo han prohibido Y si olvidamos el valor del tiempo, y si olvidamos todo lo aprendido Y si salimos a tomar el aire y no lo han prohibido Se han quedado los que no tenían que estar Han sido tantos los que se han marchado Ya han encontrado algún lugar mejor Y algún lugar donde se pueda estar Se han quedado los que no tenían que estar Han sido tantos los que se han marchado Ya han encontrado algún lugar mejor Y algún lugar donde se pueda estar ¿Por qué van donde no quieres entrar? Y es que no encuentras tu sitio, tú no lo encuentras ¿Por qué van como siempre a tu manera? Y es que no encuentras tu sitio, tú no lo encuentras Y si perdemos el valor del tiempo, y si olvidamos todo lo aprendido Y si salimos a tomar el aire y no lo han prohibido Y si olvidamos el valor del tiempo, y si olvidamos todo lo aprendido Y si salimos a tomar el aire y no lo han prohibido Poeta de la furgoneta, virgen de la fuentilla Y a mí me vale con mirar la luz que aparezca tú Que no dé el calor, que se esconda el sol Que se pierda el tiempo, que se va corriendo por las calles Y a mí me vale con mirar la luz que aparezca tú Que no dé el calor, que se esconda el sol Que se pierda el tiempo, que se va corriendo por las calles Y es que de lejos te veo venir Y es que de lejos te veo venir Cuanto más te acercas, más lejos de mí Y es que de lejos te veo venir Y es que de lejos te veo venir Cuanto más te acercas, más lejos de mí Y si perdemos el valor del tiempo Y si olvidamos todo lo aprendido Y si salimos a tomar el aire y no lo han prohibido Te acercas, más lejos de mí Amén Y si salimos a tomar el aire y no lo han prohibido Y si perdemos el ar결 itudes Gracias.